Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejandra y en el video de hoy vamos a hacer una reseña de un producto que quería ver desde hace mucho tiempo si les soy completamente honesta, no he tenido como las mejores referencias la verdad, lo que me han dicho de este producto nunca ha sido bueno, siempre ha sido malo entonces dije, bueno, vamos a intentarlo, solo como por probar y es la Miracle Skin Q10 Active, que es la base hidratante de Sammy es una base hidratante, cuando te la venden digamos que te explican que no es base de full cobertura sino que es más como una BB Cream y de hecho eso es algo que yo estaba buscando quiero tener algún producto de base que no sea tan pesado, que no sea full cobertura que no sea mate glamoroso, sino que sea más sencillo como para el día a día algo como una BB Cream, pero yo no soy muy dada a comprar ese tipo de productos tipo BB Cream porque no sé, como que no me llevan mucho la atención, entonces quería algo parecido pero no una BB Cream. Esta está completamente sellada este es en el tono dorado, neutro o neutral gold y como la vamos a probar también voy a poner la prebase de Sammy que esta ya la he reseñado previamente si ustedes quieren ver esa reseña se las voy a dejar en este lado del video pero sigamos con este, voy a poner prebase solamente en el lado derecho digamos que mi piel en estos momentos está bastante bien yo siento que se está comportando muy bien hay manchas y hay un poquito de poros abiertos y hay un toque de textura, pero yo siento que en general el acné no ha parecido como tan fuerte la textura de la piel en general es bastante suave solamente cuando ya empiezo como a poner maquillaje es que veo cosas como no tan chéveres como un poquito de textura alrededor del nariz pero por lo demás está portándose bastante bien entonces le tengo fe que no vaya a interferir con el maquillaje de hoy ahora voy a proceder a abrir la base pero no tiene un abre fácil por ningún lado entonces va a estar fuerte este trabajo siento que el color y la presentación están muy bonitos entonces ojalá, ojalá, ojalá me funcione porque me gusta mucho la presentación y me gusta mucho el color creo que está perfecto para mí vamos a utilizar dos herramientas diferentes vamos a utilizar esponja, que esta es mi esponjita Juno yo no sé si ustedes recuerdan, para los que están conmigo desde hace rato yo en diciembre hice como un haul de compras por Amazon y yo compré un set de cuatro esponjas de estas, todas diferentes me han durado muy bien y hasta ahorita estoy estrenando la cuarta entonces agosto, empezando agosto yo creo que está bien y voy a utilizar una brochita para base para el otro lado de la cara ahora, no siento que una sea mejor o peor yo lo que siento es que cada base funciona diferente con cada herramienta hay bases que funcionan mejor con los dedos otras funcionan mejor con esponja otras funcionan mejor con brocha pero personalmente creo que cuando tengo prebase no es bueno poner brocha porque brocha mueve mucho el producto y no quiero mover la prebase entonces voy a dejar la esponja para este lado para que se luzca la prebase también y trabaje con la base y voy a dejar la brocha en este lado que finalmente, aunque no tiene prebase podemos ver cómo interactúa la base con la piel normal a ras lo único que tiene o lo último que le apliqué fue protector solar pero fue hace más de una hora voy a empezar con el lado sin prebase para darle un poquito de tiempo a la prebase que se siente en el rostro y como que se adapte aquí como le dije antes pues la base como tal no es que tenga una cobertura muy amplia yo quiero que noten un poco entre el lado que tiene y el lado que no tiene el nivel de cobertura es muy pequeño pero sí nivela un poquito como el color del rostro se ve un poco más parejo entonces digamos que hasta el momento no ha sido decepcionante no tiene un perfume muy fuerte no tiene una sensación pegajosa como que tú digas que no se difumina bien la brocha hizo lo que pudo pero lo que les digo la cobertura es muy mínima entonces como yo ya esperaba eso no es algo que tenga que resaltar en este momento voy a intentar poner una segunda capa con la brocha y ver si se adapta un poco mejor si se puede construir y luego pasamos a mirar el lado con la espada bueno ya con la segunda capa vemos algo diferente ya la piel tiene un poco más de textura sí hay un toque más de cobertura sí se aprecia un poco más la cobertura como tal pero la piel ya se empieza a ver con más textura los poros abiertos empiezan a resaltarse más y si tienes vellitos o pelitos muy muy finitos en el rostro se va a pegar de ahí y eso va a parecer textura cuando no lo es en lo personal no sé si me guste mucho este acabado vamos a mirar el de la esponja con la prueba así a ver qué tal le va bueno acá en el primer intento con la esponja yo lo que veo es que aplica primero mucho más suave y segundo la prebase funciona muy bien con esta base porque de una la matifica entonces como que te da la sensación de que tienes más cobertura además porque la esponja ayuda a conservar un poquito más de cobertura que la brocha con la esponja no me molestó en lo absoluto creo que se ve bastante bien con una sola capa voy a poner el resto que me quedó en la mano en la mejilla y lo difumino a ver cómo me queda y en la nariz porque falta un poquito en la nariz mi frente viene siendo más o menos como suiza porque es la parte de piel de mi rostro más limpia que tengo como más suave entonces aquí simplemente voy a poner la esponja porque es en las partes con más problemitas que quiero verificar cómo funciona la base acá digamos que no tiene ningún reto entonces pues no vale mucho la pena mirar ahí ya sabemos más o menos cómo se va a portar porque la base la piel no da ningún reto para la base como tal yo no sé si se han fijado pero en otros videos yo les he comentado que hay una mezcla de bases o una combinación que yo hago que hace que mi piel se vea como piel cuando digo que una base hace ver la piel como piel es porque la deja ver muy suave sin textura evidente sin esa apariencia como de polvo sobre la piel eso me gusta mucho aunque esta base es ligera no necesariamente tiene ese acabado creo que el poco de pigmento que trae no se combina muy bien con el resto de la fórmula y hace ver la piel un poco más polvorosa de lo que debería estas vienen siendo dos capas en ambos lados con esponja y con brocha voy a terminar el maquillaje del rostro voy a esperar un par de horas para ver cómo se comporta la base porque si es base hidratante que no tiene como propósito a larga duración no creo que pase de unas dos o tres horas si les soy honesta ¡Miren lo que está pasando aquí! voy a bajarle un toque a mis luces para ver si ustedes alcanzan a percibir esto que está sucediendo acá y este es el lado que tiene prebase ¿qué pasa Sammy? este es el lado que tiene prebase y este es el lado que no tiene prebase o sea, debería estarse viendo mejor acá pero ya la base está renunciando uy, ojalá puedan ver esto así como lo estoy viendo yo a mí esta es una de las cosas que más me parece increíble cuando yo les mostré esta base en un haul muchas, si no todas las personas que hablaron acerca de este producto me dijeron que era mala luego cuando le pregunté a alguien que no estaba como tan en redes sociales sino que si lo había probado la respuesta fue igual el producto es malísimo ¿qué puede pasar por la cabeza de una marca cuando, o no sé si es que no les está llegando el feedback o no lo quieren ver pero si tú tienes una población que te está diciendo que el producto es pésimo y que no funciona ¿cuál es el punto de seguirlo maquilando? ¿cuál es el punto de seguirlo ofreciendo y seguirlo vendiendo? no sirve la base no sirve no se adapta a la piel ni siquiera se adapta a un producto que vende la misma marca para la base o sea, ni siquiera los productos que están produciendo para la base funcionan con ella no está funcionando me parece terrible, terrible, terrible miren que les estaba dando toda la oportunidad del mundo pero esto, esto en menos de 10 minutos de haber aplicado la base esto es un producto que no funciona esto es una pérdida completa de dinero ¿y se acuerdan lo que les dije del tono? el tono es perfecto o sea, se ve muy bien saben seleccionar los pigmentos y los colores pero la formulación está terrible y no sé cómo puede alguien en control de calidad probar esto y sacarlo y decir no, sí, está buenísimo yo sé que puede sonar un poco fuerte pero es que no, o sea me parece muy increíble y yo no creo que yo tenga una piel tan única pues como para que sea yo la única a la que se le dañe pero démosle el beneficio de la duda a esto yo voy a retirar esta base y voy a intentar pensar en qué más puedo decir o en qué más puedo hacer estoy pensando en combinarla con una crema hidratante a ver si de pronto pero es que ya no se vería absolutamente nada probemos a ver qué tal queda esta es mi crema hidratante yo utilizo la Sevium Hydra de Bioderma o esa es la que estoy utilizando ahora voy a poner un poquitito de crema en mi mano y sobre él voy a poner dos pumps de base o sea, dos por uno vamos a ver, ojalá no me haya quedado como tan mal medido ahora voy a aplicarla en el rostro pero voy a difuminarla con la esponja porque con la brocha ya le puedo hacer causar más líneas y eso es lo que no quiero quiero que se vea suave y ahí pueden ver ustedes cómo oxida la base recién la aplicas tiene un tono y a medida que la empiezas a secar se empieza a ver de este color más o menos esta es la base que mientras más pones más se cae ¿qué les puedo decir? esta fue toda mi experiencia con la base claramente no la puedo dejar en el rostro no se ve nada, 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 nada bien la piel no se ve saludable que es básicamente lo que ellos querían intentar no sé si es que como tal la fórmula no se mezcla bien entre ella y no produce un acabado tan bonito pero qué lástima, la verdad es una verdadera lástima con todo lo que hay aquí y no logré hacer una aplicación decente ni con la esponja, ni con la brocha ni poniéndole crema hidratante que usualmente mejora muchas fórmulas porque las hace más suaves afortunadamente no es un producto costoso entonces digamos que no me decepciona mucho pero es una lástima que venden un producto que no se desempeña tan bien ojalá, ojalá esté equivocado ojalá sea solamente mi impresión pero son muchas ya las personas que me han hecho lo mismo entonces espero que les haya gustado el video yo sé que se ve súper pendejo porque ni siquiera pude terminar de maquillarme pero es que no hay, no hay nada más que le pueda sacar yo a este producto no pasa nada y es una lástima de verdad es una lástima es una marca que quiero apoyar mucho la quiero apoyar pero no me sirvió espero que les haya gustado les prometo recompensarlas con una reseña en donde sí pueda terminar el día porque qué chanda esto así espero que les haya gustado si les fue así no olviden darle un like a mí me ayudan un montón los likes si ustedes no crean me sirven muchísimo si tienen preguntas si tuvieron una experiencia diferente con esta base necesito que por favor me la pongan en los comentarios debajo del video yo no quiero venir aquí a criticar por criticar pero esta es mi experiencia y son muchas de las personas que me han dicho al tiempo que no sirve si alguna de ustedes sí les sirve esa base o si alguno de ustedes les funciona esa base con algún tuco con algún tip con alguna cosa déjenmelo en los comentarios de abajo o cuéntenme la experiencia que hayan tenido con el producto y tú y yo nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!